El Futsal Hoy suela Caramelo se hace presente con Mauro Cusolín, Emiliano Brito y quien les habla a la Universidad de Champañat para vivir el partido entre los locales y Cementista B. Este duelo entre estos dos grandes equipos de la segunda categoría de nuestro futsal terminó favorable al Poli llevándose el partido por 4-2. El primer tiempo había terminado también a favor del equipo amarillo, pero el segundo, el equipo local fue en búsqueda del descuento y se chocó contra la figura de Franco Castellino, arquero del Poli. Y sobre el final pudo acercarse en el resultado, pero rápidamente el equipo visitante lo sentenció con un 4-2 y se lleva tres puntos vitales en busca de los play-offs. El Futsal 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 ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Velera! ¡Aqui! ¡Raul! ¡Aqui! ¡Aqui! ¡Bien! ¡Bien, nadie! 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 1. Disparque en el lateral, dale. 2, 3, 2, 3, 2, 1. ¡Vale, vale! ¡Bien, ¡bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Dios, baratos! ¡Lo piden, lo piden, lo piden! ¡Vito! ¡Van! ¡Ojalá! ¡Dios, baratos! ¡Vamos! ¡Bien, dolor! ¡Vuelvo! ¡Arra! ¡Sos más, güey! No pega, no pega ¡Sacá, sacá, sacá! ¡Vuelvo! ¡Sí, pa' acá! ¡Oh! ¡Estoy bien! ¡Bien! 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 ¡Vamos! Juanterá, Juanterá, Juanterá ¡Dale viejo, dale, dale! ¡Venla, venla! ¡Suscríbete al canal! Era un partido que era chivo desde el comienzo, sabíamos que son un equipo que está muy consolidado, está en la punta, y bueno, queríamos hacerle sentir el rigor de venir a jugar a nuestra casa, creo que lo logramos por momentos, empezamos ganando, tuvimos 4 minutos, 5 minutos de concentración, nos convirtieron en 2 goles, que nos costó caro todo el partido, después intentamos jugar, seguimos intentando llegar al área, al arco, y bueno, no entró la pelota, lamentablemente, pero nos vamos tranquilos porque estuvimos trabajando fuerte y hemos cambiado sustancialmente la forma de juego. Y la verdad que es un partido difícil, siempre nos ha costado jugar en esta cancha, pero lo bueno que siempre lo supo manejar, más el apoyo del técnico, del antecampo, y la verdad que tenemos un equipo que hay muchos pibes, y eso nos ayuda mucho, nos ayuda mucho, la verdad que nosotros lo más grande le damos experiencia, y ellos hacen lo mejor que saben, que es soltarse. Yendo a perdiendo, ¿qué les pide el técnico? Nos pide que no nos volvamos locos con las faltas, que eso es el problema que venimos teniendo, muchas faltas, y que presionáramos un poquito más arriba, no de golpe, porque tienen jugadores muy habilidosos, pero creo que lo logramos por momentos, tuvimos chances, no las supimos aprovechar, y bueno, es un buen ganador cementista, pero dimos todo y creo que estuvimos a la altura del partido. ¿Qué les planteó el técnico en la previa del partido, y pensás que lo cumplieron? Sí, totalmente, totalmente, nos pidió que tuvieramos paciencia, a la hora de tener la pelota, que esperemos, siempre agradecido en la marca, y bueno, le hicimos caso, le hicimos caso, salen las cosas como tienen que salir. ¿Cómo te vas físicamente, además del cansancio, bueno, del partido, hoy te pegaron, y bueno, sufriste un golpe en la cabeza, en la cadera? Sí, 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 me voy muy golpeado, pero bueno, tranquilo, porque la semana que viene hay que estar trabajando, igual de firme, que estuvimos esta semana, así que son cosas del partido, no pasa nada. Empezaron perdiendo, lo dieron vuelta, ¿cuál fue la clave para mantener esa ventaja que sacaron? Y la motivación, la motivación y el buen juego que tenemos. Siempre darle para adelante, y la mayoría de los jugadores son jóvenes, es lo que nos favorece, y bueno, los bajos que por ahí nos cogen mucho la espalda, se van a la marca, pero lo demás lo creo que cumplimos con todo. Tenemos el objetivo de clasificar a playoff, porque hicimos un torneo medio flojo, el torneo pasado, y vamos a intentar clasificar a playoff para revertir esa situación y meternos en el lugar que corresponde estar la universidad. ¿Cómo se ven para el viaje a Rusia con el equipo de las Heras? Bueno, buenas noches primero, y la verdad, bien, 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 nos veo bastante bien, nos vemos metidos, estamos trabajando mucho, tanto para juntar la plata con lo económico, y en lo deportivo, venimos trabajando bien, venimos entrenando mucho, así que, bueno, bien. Muy contento y muy emocionado, muy motivado por el viaje. Contento de compartir con todos los muchachos de la acera, y con Gastón, que es un compañero de equipo y un amigo. No sabemos con qué nos vamos a encontrar, pero la verdad que muy contentos. Hay chicos de todos los clubes, digamos, de la acera, y ya venimos algunos, la mayoría del año pasado, el torneo que se hizo acá en Mendoza, y la verdad tenemos un excelente grupo, nos llevamos muy bien, y es un grupo muy cálido, la verdad. ¿La preparación, el entrenamiento? Muy duro, muy duro. Venimos, sí, venimos, lo vienen dando exigentemente, así que, así que está bueno, está bueno, porque uno le suma a lo del día a día en el club, le suma el entrenamiento con la selección, y está bueno, la verdad. Buenas, Mr. Moto. ¿Listo? Eh, que está bonito. Mercurio. Meteor, eh. ¿Meteor? ¿Cómo dice? Mercurio. Mercurio.